Los abogados defensores de Juan Eduardo Varela confirmaron a TV Sur Pérez Celedón que la sentencia emitida el 1 de febrero de 2023 en los tribunales de San Isidro del General quedó anulada tras un recurso de apelación. El día de hoy y buenas de la mañana se nos comunicó de parte del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Catago que la sentencia dictada por el Tribunal de Pérez Celedón que condenaba a Juan Eduardo Varela Rojas fue decretada su humilidad, o sea, su ineficacia. Consecuentemente, no solo lo pusieron a libertad a Juan Eduardo Varela, sino que el tribunal está ordenando que se realice un nuevo juicio con una nueva integración de jueces, donde se van de nuevo a recibir desde el inicio toda la prueba y va a resolver un nuevo tribunal acerca de la situación jurídica. El juicio tendrá que repetirse en las próximas semanas. La defensa está a la espera de conocer los aspectos que tomó en cuenta el Tribunal de Apelación de Cartago para la nulidad de la sentencia de 22 años de prisión. Sí, lo que se estila en estos casos es que el tribunal nos comunica lo que se denomina la parte dispositiva del fallo y posteriormente, probablemente una semana o 15 días, ya nos va a notificar de manera integral los argumentos que utilizaron para declarar con lugar el recurso de apelación de sentencia penal que planteamos nosotros y nos lo notificará no solo a la defensa, sino también al Ministerio Público y a la parte querellana. Varela quedó en libertad este lunes 17 de julio. Estaba en libertad, quedó en libertad antes del mediodía y ya goza de su libertad, gracias a Dios. Totalmente satisfecho, siempre estuvimos seguros del trabajo que estábamos haciendo, siempre estuvimos seguros que ahí había una legítima defensa. Y, pues, primero, gracias a Dios que siempre hay un tribunal, siempre creemos en que los tribunales de justicia son de derecho y que cuando llegara esta faceta nos iban a dar la razón. Tras una resolución tan reciente, se desconoce en este momento cuándo podría darse el nuevo juicio por la muerte de Rivera en mano de Tigre de Térraba, en Buenos Aires. En este momento no tenemos idea, eso va a depender de la gente del tribunal, de Pérez Celedón. Entonces, pues, no tenemos idea de cuándo podrán señalar el nuevo debate. Se viene un nuevo capítulo en este caso.